¿La caliento yo? No, las tortillas están calientes ¿Ah, sí? Sí, 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 sí No, yo voy a enfocar esto Entonces, ¿para qué tratando? ¿Para qué preguntaste? ¡No! ¡Maleados los manos! Me está ofreciendo, entonces, ¿para qué tratando? ¡Has hecho infeliz! ¡Rata inmunda! ¡Po, estás pasando aquí! ¡Porfa! ¡Mirá a Marimbu la puede encontrar! ¡No! ¿Ya viste? ¡Ya ahí! ¡Le gusta Marimbu! ¡A él le gusta Marimbu! ¡Yo le dije un solo plazo de las manos! ¡Porque me dijo Marimbu! ¿Y para qué le pegaste si vos mismo pusiste ahora? ¡Mirá que esto con tanta paciencia que tiene! ¡Habiendo podido en esta pala! ¡Mirá! ¡Eso ya estaba así! ¡Mirá! 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 Yo tengo una foto del Botas pero foto de verdad donde estaba más delgada donde estaba en el salón! Saber porque tomaron esa foto y la revelaron! ¿No es donde están en la cicla? ¡No! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? El punto es de que así está la cosa. ¿Pierna y cual le gusta? ¿Pierna y cual le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Hay que echarle una canilla con la madre. ¿Mira cómo se escuchó eso? Sí, con la madre. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál? ¿Qué es lo que te gusta? Ahí está, va. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Gridia! ¡Ay, no! ¡Así! ¡Así crees que viene! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Suscríbete! ¡Mirá! ¡Mirá! un gran cambio que hiciste igual yo porque yo estaba matando lo bueno que hay succionasia hasta abajo tomala esta bueno para que tomes café que se coce con la pura chinga otra vez es lo mejor que traiga mi lista tengo esta al cacaste a mi aparte mi una pierna si hay si no pues no modo es igual no es para muchachos sin arroz lo que pasa es que no tiene verdura no hay verdura en ese arroz hay cacha un dedico y esto les parece si también sale rico que le dijeron que quiere comer de la iguana hay pechuga iguana hay cola pensó que la pura carne le dijeron si la iguana si las piernas tiene un poco de carne de ahí para allá ah cabal la pierna y la cola de ahí para allá si uno pide pechuga costea lo mismo otro plato quien más le sirvo a mi a mi a mi a mi a mi a mi y rato neily mi plato neily marco se sirvo y la neily yassi chiqui vos trajiste mi plato llenaselo que riquibris a ver que día hacemos un caldo de gallo que riquibris a ver que día hacemos un caldo de gallo marco 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 querés arroz como no pues ven muchachas como es que aquí si comes la comida si ve ufff ah que feo cebolla dios de la madre pero allá en china eso es algo de clase típico simon porque la primera es halago para el chef supuestamente piernibris o si no dame el culibris del pollibris chitar el culo 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 hola hola del pollibris por eso dije yo ya cuando escuché que se había oído mal mejor actualice la palabra un caldo a ver me da la rabadilla ha no es que mira si está abajo es la pata es la madre es la madre es la madre es la madre ya que mira pues a mi solo arrancarle las alas al pollo la cabeza y las piernas y dame con eso Mira ese trae carnilla Si no las encuentro, mas bien se va a hacer la papa Abrir un poquito los dedos ahí y ya está ¿Para que más? ¿Cómo huele? Ese es mi hermano ¿Cómo huele? O sea que si viene... ¿Este es el fresco o no? Mira pues, o sea que si alguien viene y empieza a chingar esa cosa que le llama madre Así como juega, le puede decir no chingar a tu madre O absurdo, habla ahí porque es de él Y no tendría que ser mala palabra, tendría que ser algo normal No, ya no No, porque ahí lo metieron en los pascones ¿Son tres vallajas? Pero ya no ¿Es bastante caldo? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Hace un rato, así que nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!